Ojalá noticias. ADP llama a profesores a integrarse a clases desde su inicio. Espera Ministerio de Educación tenga disponibles libros de texto. Quiero que sepas. Ramón Tejeda Rit. Al abocarnos al final incierto del reino de Abinader y el PRM, no debemos sino desear que no haya más daño para nuestro sufrido pueblo. Carmen Invert Brugal. El cambio no se inmuta con ese remedio anacrónico del culto a la personalidad. El clímax sucedió en la conmemoración del 160 aniversario de la Restauración de la República. El director de Efemérides Patrias, emocionado, proclamó en Santiago líder restaurador al mandatario. Experto agropecuario Manuel Alejandro Ureña expone incongruencias entre los datos oficiales y la realidad del mercado de guineo o banano en República Dominicana. Candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, realiza multitudinario recorrido por provincias de la línea noroeste. Asegura con gobierno PRM que el país se cae a pedazos. El gran reto es buscar un equilibrio de tasas de interés y de tipo cambiario que sea sostenible y permita un crecimiento razonable de la economía, dada la difícil coyuntura internacional, comenta economista Majín Díaz. Los candidatos presidenciales deben sentarse con sus economistas a elaborar una propuesta que adescente el salario promedio que se pague en el país, el más bajo de la región, plantea economista Andy Dauarre. El récord de deshielo marino mata a 10.000 polluelos de pingüino emperador en la Antártida, alerta equipo de científicos británicos. Experta en innovación tecnológica Rocío Díaz aborda en video aplicaciones como WhatsApp y Telegram que usamos para comunicarnos con amigos y familiares. Pero, ¿qué garantías tenemos de que estamos en efecto hablando con ellos? Gracias. 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 Gracias.